Amigos de máxima velocidad, vamos a ver este hermoso cabrio y vamos a conocer su descripción Si mira aquí, te meto un poquito, aquí tenemos unos interiores de GTI Traemos unas calaveras, Vagicolor, Gela Spain Traemos un portón europeo, unos rines de minicúfer, desarmables a dos piezas, cromados Un volante BDS con perillas cromadas y vinil con serigrafía Aquí le hicimos el cambio de cinturones de seguridad, en color azul Tenemos un Baby Blue en cristales, sale, traemos una fascia europea Unos faros E-Code, ojo de ángel, una parrilla ABT Somos del Club Cero Vax Y que la máxima velocidad nos acompañe Así es, que la máxima velocidad nos acompañe amigos